siguen saliendo cosas nuevas sobre el atentado a Donald Trump y para eso en La Quinta Pata tenemos un invitado bastante especial es un amigo, es un amigo casi fundador de La Quinta Pata yo recuerdo que en el año 2007 Carlos Pineda estaba allí cuando estábamos en radio lo tenemos directamente desde Puerto Plata donde reside el doctor e intelectual escritor Carlos Pineda, quien vamos a estar conversando con él muchos asuntos que mucha gente no maneja sobre lo que está detrás de este acontecimiento en los Estados Unidos Carlos Pineda, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes mis hijos? Todo bien Estamos bien, Carlos, cuéntanos qué impresión te da todo esto ¿Por qué en el año 2024 vemos un hecho como este en Estados Unidos? ¿Era de esperarse esto, Carlos? Definitivamente, era la conclusión lógica de todos los esfuerzos que se han hecho para impedir que Donald Trump llegue a la Casa Blanca regrese a la Casa Blanca Primero, todo lo que se hizo cuando ganó ¿Verdad? Porque carecemos de memoria Recordemos Se le acusó de que los rusos lo habían ayudado Eso se investigó Se gastaron millones de dólares en esa investigación y no se demostró nada Se le hicieron dos impeachments Se le sometió a la justicia Por lo menos dos de esos sometimientos llegaron a condenar como el último 34 cargos Ya no pudieron con él en el nivel legal ya que más faltaba por asesinarlo Y claro En este ambiente que se crea donde tú tienes los medios de comunicación de masas la legacy media como te decía hace un rato la legacy media que son los medios tradicionales ¿Verdad? CNN NBC ABC la misma Fox todo el mundo con con esta alarma que se va a acabar Estados Unidos si Trump llega a la Casa Blanca que es preferible este viejo demente que tienen ahí que Trump no puede ser presidente porque va a detuir la democracia porque va a crear campos de concentración porque Hitler ¿Qué tú te crees que va a pasar cuando se maneja un lenguaje así? ¿Qué va a pasar? Pues alguien va a decir ah no pero espérate si yo hubiera estado vivo en 1938 y yo mato a Hitler antes de llegar al poder pues yo hubiera evitado la muerte de los 6 millones de judíos y de lo que sé yo cuantos millones que se murieron en la Segunda Guerra Mundial ¿Eh? No es lo lógico una manipulación colectiva Carlos espérate un momentito espérate no es lo lógico matar a Hitler antes de que llegue al poder entonces se creó el ambiente para que eso ocurriera y no solamente eso durante el atentado se permitió que este muchacho disparara se le permitió que disparara porque se había identificado lo había visto la gente lo llegó a ver uno de los policías y lo estaban viendo los francotiradores del servicio secreto pidiéndole permiso a su jefe para eh eh actuar respecto a ese eh individuo entonces no por Dios esto es una mezcla de eh un ambiente tóxico creado creado por los medios eh primeramente por los líderes políticos como el propio Barack Obama que después salió a decir que la violencia no tenía cabida y Scott Ritter no sé si tú lo conoces pero es un alguien a quien yo respeto y admiro porque fue de las personas que se plantó frente a las mentiras de la Casa Blanca para invadir Irak en el 2003 eh Scott Ritter le le contestó tú lo que era un charlatán porque tú mismo decías que Donald Trump era una amenaza existencial que quiere que es una amenaza existencial Maracayo si hay una amenaza existencial contra ti que tú tienes que hacer eliminarla eliminarla pero desde luego es una amenaza contra tu propia existencia contra tu vida entonces eso es la cabeza de un joven claro que tiene que que eh producir este tipo de reacciones y probablemente haya más si yo fuera Trump si yo fuera Trump primero yo tendría mi propia eh seguridad privada el Eric Prince que es en mano de la que fue ministra de educación en el gobierno de Trump eh tiene una 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 un asunto de de seguridad privada de porque ya está todo privatizado tú sabes el neoliberalismo ya la guerra es privada también él tiene un ejército privado que lo defiendan esa gente o si no que le pida a Putin que le mande pal de snacks que eso quiere ahí no cogen corte pero hay otro problema pero hay otro problema que es filosófico el que es la cosmovisión de la clase gerencial norteamericana que dice la jefa actual del servicio secreto cuál es su objetivo como directora del servicio secreto aumentar la diversidad la inclusión y la equidad ella quiere que hayan perdón ella quiere que hayan más mujeres en el servicio secreto entonces todo eso parte desde una concepción errada de la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer la testosterona cuando se combina con la adrenalina en situación de crisis no produce la misma reacción que cuando se combina con los estrógenos y la progesterona y ahí se ve en esa imagen patética de una de las encargadas de la seguridad de Trump que ni siquiera podía enfundar la pistola no podía enfundar la pistola los nervios no la dejaban pero Carlos Carlos mira hay un un señor se llama Tim McMillan que fuera un ex oficial y que tiene experiencia trabajando en el servicio secreto él señala y analizó los videos que hicieron mirar los diferentes puntos de vista y él puntualiza que la actuación del servicio secreto incluyendo las mujeres cuando rotearon a Trump después de los disparos no antes que funcionaron bien que cumplieron el protocolo que pueden haber situaciones como esa de que quizá no pudo enfundar la pistola pero que eso no es significativo para el para el protocolo de protección a la figura presidencial o de un expresidente cumplieron el protocolo y un francotirador pudo hacer ocho disparos no no si porque eso es y sabían que ese francotirador estaba ahí porque lo había identificado los elementos del servicio secreto que estaban en el techo y lo había identificado la gente cumplieron con el protocolo mira ya yo ni siquiera creo que sea solamente un asunto de incompetencia ahí hay que investigar a profundidad al encargado de esa operación y recuérdate que cuando John Fitzgerald Kennedy hay un libro de un chileno que se llama estos mataron a Kennedy ese libro difícil que tú lo encuentres ahora pero él habla de la policía de Dallas de lo corrupta que es para hacer esto que ocurrió el sábado tú tienes que tener en algún nivel el apoyo de la autoridad local y por ahí es que deben de comenzar investigaciones pero no van a comenzar porque fue a Trump señores con el asunto de Trump se ha violentado todo lo que es la constitución y las leyes de Estados Unidos Estados Unidos no puede hablar de democracia cuando apareció la computadora de Hunter Biden dijeron que era desinformación rusa hubo uno el hijo de Gloria Vanderbilt que suena como bueno eso es Mockingbird tú quieres huir a la CIA hablando prende el CNN y léete el Washington Post decía este tipo no me recuerdo de Anderson Cooper que usted no podía compartir esa información porque eso era un delito señores en occidente la democracia murió miren lo que hicieron con Assange y cómo terminó lo de Assange se inventaron un crimen inexistente y que propagar información clasificada y crearon un precedente sí Carlos ahí no se va perdón ahí no se va a saber qué pasó Carlos el joven que disparó sale ahora en un comercial de Black Rock ¿qué tiene que ver Black Rock en todo esto? es que hay que buscar los vínculos porque Black Rock acuérdate que vamos vamos a contexto inmediato fíjate que este atentado se da después que Víctor Orbán visitó a Trump Víctor Orbán en su misión de paz fue a China fue a Rusia fue a Ucrania y fue a Estados Unidos y en Estados Unidos visitó a Trump entonces en el lavadero de dinero que tienen en Ucrania uno de los principales beneficiarios es Black Rock porque toda esa tierra del centro de parte del este de Ucrania y el oeste la más productiva recuérdense que Ucrania es un país de campesinos la más productiva Black Rock la compró nada de eso dije de ayuda a Ucrania es una payasada lo que están mandando es a los jóvenes ucranianos a morirse para que Black Rock tenga más activos ¿qué ocurre? bueno ahí tú identifica un primer afectado negativamente por Trump que está diciendo que él terminaría esa guerra en 24 horas que lo dudo porque eso es complicado pero que le va a cerrar el agua y la luz a Selenke y ahí hay gente que va a perder dinero es como el escenario que dibuja Don Delilo en un libro que se llama Libra Libra es el signo del zodíaco de Lee Harvey Oswald donde él describe el complot contra Kennedy como como una serie de de grupos que se pusieron en movimiento y terminaron con eso con la muerte de él y había un grupo que sabía lo que estaba haciendo y había otro que estaba en el lío pero no sabía lo que estaba haciendo el otro grupo para mí esto es una situación similar yo entiendo que este tipo actuó solo no tengo evidencia que me diga que actuó con más gente hirió dos personas gravemente y mató a otra y actuó solo en el sentido de que no había otro tirador eso es lo que yo pienso esa es mi opinión con la información que yo tengo pero definitivamente hay que investigar a esa esa unidad del servicio secreto que estaba encargada de Trump porque ellos permitieron que ese señor disparara disparara ocho veces Trump oye Trump está vivo hoy porque movió la cabeza sí porque ligeramente la volteó en el momento exacto ajá bien pero entonces habría que ver porque estamos hablando de una negligencia negligencia bastante increíble porque bueno sin negligencia hubo un estudiante afectado mentalmente que fue a asesinar al candidato presidencial republicano y que se subió a un walpón como Pedro por su casa a la vista de todos que más fácil se la podía poner a tres organismos de seguridad que estaban cubriendo ese evento digo tres porque está la organización el organismo el organismo secreto por el estado que tiene la responsabilidad de cuidar a los ex candidatos de los presidentes está eso verdad pero también está la policía local que estaba dando refuerzo pero también está la propia seguridad de Trump todos fallaron todos fallaron es como la carta del cuento de Gadlampo que nadie la encuentra pero que está porque está a la vista de todo el mundo yo no creo eso entonces lo que vemos aquí es había un plan de fomentar las motivaciones de este joven fomentarlas auparlo para que llegase ahí disparara y luego eliminarlo sí pero bien informes de la escuela de este joven dice que fue rechazado de la escuela de tiro por su mala puntería entonces tú dices pero ve acá pero y como es que seleccionan a este joven para manipularlo a través de su condición mental para que dispare cuando no va no va a acertar todas las posibilidades que no va a acertar lo que va a ser un matadero ahí eso es una ¿no? que no me cuadra bien sí pero falló milimétricamente no ahí es donde yo no yo mira y si hubo otro tirador verdaderamente a la altura de la situación ¿ah? eso eso no lo podemos descartar sí pero eso es muy conspiranoico bueno pero muy conspiranoico está está llena la historia de Estados Unidos no tú viste el video que yo compartí Carlos mira hay dos cosas que yo creo sí sí pero ya espérate Mario porque quiero quiero la otra posibilidad es de que bueno estos sectores en contra de Trump tuvieron la suerte de que se encontraron en ese momento a ese joven en ese tejado no lo estaban planeando pero se lo mandó Dios a ellos ese joven en ese tejado en ese galpón apuntando al candidato de los Estados Unidos en ese momento los sistemas de seguridad dice ah pero lo tenemos aquí oye en ese momento dice ah no pero lo tenemos aquí miren no déjenlo déjenlo y el francotirador pidiendo autorización para actuar no no déjenlo déjenlo ahí activaron el plan ellos por esa casualidad de tener ese joven en ese galpón que iba a disparar entonces yo esa tesis me parece la más factible la casualidad que tú acabas que tú acabas de poner o sea no es casualidad yo no creo que ese muchachito estuviera mentalmente enfermo quiso ser un héroe él iba a matar Hitler antes que Hitler subiera al poder eso es lo lógico eso es lo que se espera y sí y ahí aprovecharon y sí vamos a dejar que lo mate señores cuando le dio él le dio fue con el tercer disparo fue salieron dos disparos y después Trump se llevó la mano a la oreja y se tiró al piso fue el segundo o el tercer disparo que le dio ajá entonces yo no creo que hubiera que hubiese otro otro tirador lo habrían matado también como Kennedy a Kennedy le dieron dos veces a Kennedy le dieron dos veces yo pienso eso mismo Carlos yo pienso eso mismo que si de haber otro tirador habrían acertado con Trump Trump no estuviera vivo sí lo habrían matado sí entonces yo lo que digo es mira y aquí yo quiero que tú tu ponderación Carlos el hecho hay videos ya y lo buscamos y hay una filtración de supuestamente el francotirador que eliminó a Crooks que se llama supuestamente Jonathan Willis donde él alega bueno automáticamente pasó lo que pasó me detuvieron el FBI me interrogaron luego me despacharon y fui cancelado por desobedecer orden y la orden que dice que desobedeció fue de la alta jerarquía del servicio secreto y él señala que el jefe o la jefa del servicio secreto le prohibió que disparara entiende aunque él lo tenía supuestamente durante tres minutos en la mira y en los videos que salen en las redes sociales yo tengo una recopilación de videos Carlos de diferentes personas que testigos que grabaron simultáneamente el acto y cuando lo sincronizo en audio según el discurso de Donald Trump se ve cuando la policía por ejemplo está rodeando el lugar donde está el tirador la gente está señalando si lo vemos ahí arriba la policía aleja a la gente donde está el tirador se ve el francotirador que ya está tiene ubicado a Crooks durante mientras Donald Trump está hablando y eso coincide con la filtración de Jonathan Willis que dice yo lo tenía en la mira mientras Trump hablaba antes de que él disparara y no me autorizaron a neutralizarlo yo disparé atento a mí después que él empezó a disparar y después entonces me cancelan porque desobedecí la orden aquí él está señalando y es grave y por eso esta filtración habría que validar tú me entiendes que realmente ese agente haya dicho eso me entiendes pero él dice que la orden que él tuvo de la jefa del servicio secreto fue de no eliminar a Crooks aunque pese a que lo tenía en la mira pese a que estaba armado y pese a que ya la policía local lo tenía ubicado en el tejado con un arma apuntando a Donald Trump sí pero que oye el concepto de estado profundo de una burocracia que vela por sus propios intereses eso no he inventado que está comprometida con una agenda determinada y que ve a Trump como su enemigo eso lo vimos entre el 2016 y el 2020 o tú no viste las declaraciones del del tipo un poeta Stork que tenía amores con otra con apellido Page que un tipo rarísimo esa gente creen que literalmente tiene la ley en su mano los textos que intercambiaban por WhatsApp era y que vamos a hacer ahora o sea la gente votó por Trump y estos dos individuos del FBI se atribuían la potestad de ellos no vamos a ver cómo lo sacamos del poder oye y se inventaron ahí el Russia Gate y se inventaron muchísimas cosas y no solamente eso recuérdense que Charles Schumer siendo presidente del Senado si no me equivoco dijo en televisión que Trump tenía que tener cuidado con los servicios de inteligencia porque ellos tenían siete maneras es una expresión muy americana verdad siete maneras del domingo o sea tenían toda la manera de hacerle la vida imposible y entonces cuando le estaban haciendo la entrevista a Trump sobre esas declaraciones de Schumer se fue la luz en la Casa Blanca y dijo Trump y dijo Trump ah no mira sarcásticamente si eso eso es esos son los servicios de inteligencia o sea el tipo tiene enemigos poderosos y si tiene enemigos tan poderosos como los servicios de inteligencia norteamericanos que son quienes gobiernan Estados Unidos pues algo bueno debe de tener Carlos esto esto le convino a Trump bueno salió vivo el plan el plan falló pero le convino totalmente porque inmediatamente el partido su partido republicano lo confirmó como el candidato y la última resistencia que tenía la candidata no recuerdo el nombre ahora inmediatamente dijo no está bien le cedo pero acuérdate que ya estaban los delegados elegidos ya él era el candidato lo que faltaba era lo formal el formalismo que es lo que falta con los demócratas que es lo que van a hacer en agosto el formalismo de declarar los candidatos pero ya él era el candidato de republicano por dios el hombre ni fue a los debates debatan ustedes exactamente y él eligió ahora al senador de Ohio Carlos como candidato vicepresidencial a J.D. Vance a mí me gustaba el hindú Vivek porque es bien pugnás pero supuestamente este tipo tiene la capacidad de cambiar de opinión y eso es importante porque una de las cosas que más me choca a mí de la de la política norteamericana y de la política internacional es que la gente está completamente tribalizada la gente cree una vaina y eso es y hay un grupo que viven en una burbuja donde oye lo mismo y pretenden burlarse de ti tú me entiendes tú te acuerdas cómo se manejó el COVID no la vacuna lo va a resolver la vacuna no resolvió nada la vacuna no prevenía el COVID no que disminuye la mortalidad ah pero aparecieron tantas complicaciones que AstraZeneca tuvo que retirar su vacuna y como quiera todavía tú encuentras gente que que tienen en su en su en su cuenta de redes sociales el emoji de la vacunita sí mira tú sabes tú sabes tú viste Carlos lo que pasó aquí porque qué repercusiones tú crees que pueda tener eso aquí para que se emule porque el dominicano imita demasiado a los gringos pero yo no veo que imiten la cosa buena sino en la mala fíjate como aquí un joven de nombre Stalin Starling supuestamente HD supuestamente creador de contenido producto del atentado contra Trump aquí viene amenaza al presidente Abinader soy una necedad de un tigre ignorante aquí no hay ¿cómo te digo? aquí no hay ambiente para un manicidio ya nosotros superamos esa parte de nuestra historia y mucho menos este señor que porque los manicidios se dan salvo el asesinato de Ramón Cáceres que fue una vaina muy particular ahí hay que leerse los carpinteros de Balaguer pero un manicidio aquí ¿quién? ¿por qué? porque los poderes fácticos de este país este tipo lo complace más supeditado a la agenda norteamericana no puede estar sí para ese más gringo que Trump parece más gringo que Trump el tipo es tan especial que se atreve a creer que los demócratas van a seguir en el poder sí él se atreve a creer eso aquí hay gente que cree esa vaina se le van a acabar los fondos para todas las jodiendas de las causales y los LGT cuánto y patatín que patatán tú sabes cómo yo veo eso Carlos para no salir de ese tema del tema de la amenaza de ese joven porque no es el único ni es el primero han habido otros pero este trascendió particularmente porque Ramón Tolentino lo publicó en sus redes sociales y aquí yo lo que me lo que me cuestiono es la institucionalidad de la República Dominicana cómo es posible que los estamentos las instituciones públicas de seguridad respondan más a la inmediatez de un periodista popular ¿verdad? amigo del gobierno que la necesidad de una persona que hace una denuncia per se por una situación de seguridad pareciera que se montaron en la ola populista para tratar de como desde que pareciera ¿no? de que se le pegue esa buena vibra que se le pegó a Trump por haber sobrevivido y ese desdén por el atentado bueno mira aquí cómo amenazaron al presidente también malo malo el presidente bueno mira con ese asunto de de la imitadera con los Estados Unidos aquí y lo del atentado eso es básicamente un bulto lo que me llama la atención es hablar de institucionalidad que institucionalidad en este país por el amor de Dios aquí no se respeta nada aquí no se respeta la constitución aquí no se respeta las leyes acuérdate que yo trabajo en educación en educación viven tirando ordenanzas que son que contradicen a la propia constitución y hay que explicarle a los maestros y a los técnicos y a los burócratas mire mi hermano una ordenanza de un ministro no puede contradecir a una ley una ley no puede contradecir a la constitución y se acabó yo tuve que echar ese pleito porque una vez hubo un un encargado de de ciclo que pretendía que los maestros se quedaran enseñando a los muchachos a comer a las 12 y le digo no el código laboral dice esto y esto y esto que por cada cuatro cuatro horas de trabajo el empleado déjasele una hora de descanso entonces tú no puedes venirme con una medida tuya de un burócrata de quinta o sexta categoría a contradecirme una ley porque oye para sobrevivir en este país está abogado hay que ser si increíble carlos háblame de de este discurso de los libertarios especialmente de esta gente de por ejemplo laje que a los 20 minutos del hecho pues subió un video y recordemos que esta gente laje milay tienen un discurso de que ven a los rusos como y a todo lo que huela a socialismo y todo eso lo ven como como el diablo a la cruz pero entonces al mismo tiempo en eeuu se le critica especialmente el mundo corporativo se le critica a Trump el manejo que tuvo dentro cuando fue presidente el manejo diplomático que tuvo con China con Rusia y con Corea del Norte ese manejo que evitó tensiones y que se le criticó como que tuvo un acercamiento indebido pero entonces bueno los libertarios tienen a Trump como su estandarte pero ven a China ven a Rusia repito como el diablo la cruz explícame es una secta estúpida eso que pasa por libertarianismo cuando yo vi a esa muchacha la guatemalteca la rubita sacando libros y dije mira no en el libro de este dice esto y en el otro dice lo otro yo soy un fanático religioso con utilizando falacia de autoridad ah porque fulano lo dijo que es ello que es ello cuanto el libertarianismo es el mismo neoliberalismo el mismo neoliberalismo llevado al extremo el asunto es que el modelo de capitalismo más exitoso que tenemos es el chino que cosa o sea el estado puede y debe participar de las dinámicas del mercado e influenciarlas para beneficio de la población por ejemplo con las sanciones una de las compañías europeas productoras de cerveza se fue de Rusia el estado ruso tomó esa fábrica y comenzó a producir cerveza de buena calidad y el precio de esa cerveza que produce el estado ruso es la que determina el precio de la cerveza en Rusia tú me entiendes un modelo de control de precios a través de la iniciativa estatal y ya donde ha triunfado el capitalismo de manera incuestionable en China ha sido por la intervención del estado el estado como agente dentro del mercado entonces los libertarios son un grupo de desfasados bien carlos carlos que posibilidad tiene Donald Trump ahora de alcanzar la presidencia de los estados unidos el presidente de los estados unidos ya lo es si tú crees que Joe Biden lo van a dejar ahí no lo van a cambiar tienen la oportunidad todavía lo de Biden el problema es que si quitan a Biden como candidato hay que quitarlo como presidente y si lo quitan como presidente queda Kamala Harris que es todavía más impopular que él además de más bruta porque la tigre es bruta los demócratas el problema que ellos tienen es más grande que Biden es un problema de la confianza que su constituencia que se dice en español Mario que su la gente que los sigue va a tener en ellos porque esta gente le ha mentido durante cuatro años han metido los medios de comunicación que vienen que se alarman de que ay míralo como que ellos no lo sabían y le ha mentido el liderazgo del partido demócrata que el partido demócrata por Dios eso es si los otros no sirven estos sirven menos como es ni sirve ni sirve el agua ni sirve el coco ni sirven los republicanos ni los demócratas tampoco muy bien Carlos Carlos Pineda gracias por tu tiempo y compartir con nosotros el doctor Carlos Pineda desde Puerto Plata Carlos vamos a estar al pendiente para seguir conversando contigo porque esta noticia está en desarrollo siguen apareciendo cosas nuevas esto va a durar unos cuantos meses señores hasta oye estos meses que vienen van a ser muy interesantes van a ser muy interesantes no solamente las elecciones de Estados Unidos sino muchas mentiras que se van a caer rápidamente dramáticamente aparatosamente fíjate con lo que le salió con lo que salieron algunos de los de los europarlamentarios respecto a Víctor Orbán que tiene la presidencia del consejo europeo ahora protémpore ¿verdad? pidiendo que lo saquen y Orbán muerto la risa porque si lo sacan de ahí se va para los bris ¿sí? es una buena noticia vivimos en un mundo multipolar muchas gracias Carlos por estar con nosotros Mario Herrera José Maracayo nosotros somos La Quinta Pata gracias por seguirnos vamos rumbo ya a los 50 mil seguidores así que sigan compartiendo y sigan comentando en La Quinta Pata